Ahora vamos a River porque fue realmente muy bueno el partido de ayer. Si gana se clasifica, hoy. Si empata... Tiene que esperar al martes. ¿Y si pierde muy dificultoso? No, no, sigue dependiendo de ganar el martes. Tiene que ganar uno de los dos partidos. Contrago de Cruz, ya clasificado, que como mejor varía el fin de semana, para y cuida. Si gana estudiantes complica a unos cuantos. Bueno, eh... ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, por ejemplo... O sea que hoy son más de boca que nunca. Sí, el empate no viene más. Bueno, eh... Y esta era la cuestión, ¿no? Pareciera que ver a los jugadores todos juntos dentro de la cancha, todos juntos me refiero con... ¿Cuántos lugares que tienen que hacer? Un buen sitio en cancha, en un sector, en el medio, en el otro sector. Jugadores que se entienden. Me parece que esto es lo que estaba buscando. Ayer, mirá, la gente estaba feliz. La gente cuando terminó el partido, estábamos ahí abajo. Teníamos debajo de la gente, un público maravilloso. ¡Qué estadio, eh! Yo cada vez que voy a la cancha de River, porque fui poco a River en la remodelación. No sé si no es mi tercera, a ver, pero es excepcional. De verdad. Y cuando el director te muestra la panorámica llena, la toma panorámica y el estadio lleno, es extraordinario. Le falta que, si hay un manguito más, ¿viste cómo tienen los europeos? La cobertura. La cobertura esa que te hace, que se ilumine. Están trabajando en eso igual, eh. De goloso, te lo pido, eh. No, pero va por eso también. De goloso, pero magnífico. Bueno, el público, y me acordé, Nico. ¿Qué? No, no, pará. Me acordé de Nico porque, digo, el otro día me decía, hay que valorar el partido del estado del Táchira. ¿Y la gente se fue contenta porque le ganó Nacional o por cómo jugó el equipo? Por ambas cosas. No hacían malos. Si el equipo ayer jugaba así y no ganaba porque Nacional tuvo alguna, yo no sé si se iba tan contenta. El resultado es fundamental porque River... ¿Sabes una cosa? Un tag perfecto. Como jugó River, era imposible que ayer no hubiera ganado. Inquieto Nacional igual, eh. No estoy diciendo que no. Buen equipo. Bueno, y está en un partido de libertad. Buen equipo. Buen equipo. Buen equipo Nacional, a Lozano, me lo traigo un ratito, si me lo permiten mis amigos de Uruguay, me lo traigo un ratito al fútbol argentino. Muy bien. Porque me gusta mucho, me gusta Galeano. Bien, Galeano. Muy bien. Terminó con mucho ritmo. Bien, Nacional. Évere, que lo puso mi amigo Leo Fernández, mister de cole, es eléctrico, no sabés para dónde va a ir, pero aquí exigiría como debe exigir el fútbol uruguayo. No anduvo Pereira, que es el cerebro del equipo, el talento del equipo. La experiencia de Polenta. O sea, River le ganó a un muy buen rival. Sí, señor. ¿Eh? Es Mariano. Muy buen rival. Muy buen rival. Ahora, la verdad que por suerte para River, el esquema elegido por Martín fue este. Eso, sin duda. Fue con estos jugadores. Sin duda. Fue con Aliendro. Porque yo ayer no lo nombré Aliendro, cuando empezamos con la figura, no lo nombré Aliendro. Y lo tuve en mi cabeza todo el partido, porque Aliendro jugó de todo. Sí. Y es un auxilio para todo. Jugó de Aliendro. Para el ataque y para la defensa. Por eso digo, hace un montón de tiempo, Aliendro me parece que debiera estar todos los partidos en River. Después ponerlo con quien quiera. Bien asentado Villagra. Muy difícil encontrar un jugador bajo ayer, porque aún cuando no tuvo tantas situaciones, sí la tuvo Borja. Que le piden eso, según lo dijo el propio jugador. Me quedo ahí. Es un motivo de distracción y donde puede participar el resto. Empezó muy bien River, empezó muy bien Echeverry, el segundo tiempo no tanto. Solari se movió muy bien esos 20 minutos de primer tiempo, que no se quedó de win derecho. Yo los primeros 20 minutos, 25, iba encima de la pelota. Y no los encontraba en los juegos de River. Muy bien Nacho Fernández. Me parece que el equipo... Y a mí me gustó mucho Herrera. Muchísimo me gustó Herrera. Muy bien. Siempre salida, siempre dispuesto a hacer salida, aunque el balón... ¿Por qué te sonreís? No, quiero saber si lo va a reconocer. No, vino a la cabina y me dijo que le gustó. Ah, muy bien. Viniste que te gustó. Me dijiste que te gustó. Sí, sí. Qué justo. Pero me enteré después que... Para mí fue... Lo dio en figura a la cancha. No, no, yo. No, porque mis compañeros estaban dando Echeverrado. Te pareció mucho. A mí, no, no. Lo que pasa es que vos valorás a un jugador solamente si le pone la cabeza, la pelota acá. No. Y vos tenés que valorar también cuando lo que se sacrifica para un lado y lo que juega también se la den o no. Por ejemplo, Enzo Díaz para mí levantó a como venía jugando. ¿Y vos sabés qué fue lo primero que me dijo? A ver, ¿qué me dijo? Hoy sí fue bien. No. ¿Qué me dijo? ¿Qué buscó? La mala. ¿Viste los centros que tiró fuerte? Sí, lo vi. No, pero estuvo bueno. Pero lo que significa... Es muy exigente. Los dos a tres fueron bien. Es muy exigente. Y aparte, parquero es eso. Hay que terminar mejor la jugada. Sí, sí. Tener razón en todo. Pero, este... Archer Ríos jugó un partido. No, Ríos jugó muy bien. La gente se fue contenta por cómo jugó. Y creo que Demichelis... Para mí, sí. Demichelis estaba contento por cómo se fue, por cómo se jugó. Esta es la sensación que me da. El resultado, ante un valiosísimo equipo, por supuesto lo ganó. Y creo que lo ganó bien. Sí, pero me parece que la gente se fue reconfortada por cómo jugó el equipo. Y para mí encontró algo más. Yo celebro la simpleza. No solo ganó y jugó bien, sino que para mí encontró definitivamente la base del equipo desde la simpleza. Dos laterales que pasan al ataque, un cinco de marca y uno de juego. Un delantero por adentro y un delantero por afuera. Y dos volantes creativos, que tenés varios para poner. Sí, así de fácil. Así de fácil y sencillo. No sé si él está usando una palabra que me parece... Y después vas creciendo. Y capaz que un rival te obliga a que tengas un volante con otra característica o un lateral con un poquito más de marca. Pero sobre una fase, sobre una base, que nace de algo simple. Pero no es fácil. Que son los jugadores en cada lugar. Es la simpleza, Mariano. Es una cuestión, lo que decíamos, con distancia, lo lógico. Claro. Lo lógico, el equipo lógico. Pero ustedes se piensan que de Michele ante un partido, dice, hoy voy a hacer todo ilógico, voy a hacer todo al revés. Entonces, busca variante, busca la forma de... Nosotros le cuestionamos en general la forma, la manera en la que River venía. Mariano, hubo una diferencia entre el partido, la postura del equipo, lo que eligió como estrategia, táctica, a Táchira y el primer tiempo de central, con lo que se vio ayer y el segundo tiempo contra central. Ayer entraron todos los chicos que entraron. Hoy River, también lo hablamos con Nico. Ayer River saca de los bolsillos, que ya puede contar con Lanzini, porque pareciera que esto le va a venir bien a Lanzini. Muy bien. Barco, lo mismo, bien. Entonces, ver al Colidio, que jugó, le faltaba retegui nada más. Porque me hizo acordar al chico de Tigre. Es decir, metido, más centrado, más centralizado, más la cancha de frente, no tan allá, cuando dio allá, en un costado que no había prosperado en su momento, que le costaba la... Acá, el segundo gol es donde a él le debe gustar jugar, arrancar de ahí, si bien había espacio, pero ese tres cuartos, medio número 10... Segundo 9, sí, sí, falso 9, segundo 9. Hay diferentes, hubo diferentes. No, sí, por eso, es lo que yo creo que sí, y no pasa por simpleza o no, que yo creo que ya el 4-3-3 en este River, no va. Yo creo que ya encontró la forma. Después tendrá que ver los nombres. Pero el 4-3 no es hacer algo desprolijo o algo ilógico, es una forma también. Sí, pero prescindí del juego que tiene River, que encuentra con Echeverry. Echeverry, el primer tiempo. Nacho, Nacho se movió bien, buscó siempre un espacio libre por adentro o por afuera, entonces ya era otra cosa complementado con Echeverry, se mueve bien Solar y no quedó ahí parado cuando un defensor te adivina, o que si te queda parado. Se pareció mucho más al River que seguramente la gente quiere ver. En línea general, en técnico de cine preponderancia, claro que son muy importantes, pero son los futbolistas, porque estos mismos futbolistas, antes, no había variado de Michelis en alguna forma. No, yo no sé si son los futbolistas. Nacho jugaba siempre igual. Dejame ser un asterisco. ¿Sabés por qué no de ser un asterisco? ¿Sabés por qué no de ser los jugadores solamente? No, solamente no. No, porque me quieren meter un segundo de San Lorenzo. Si yo hago el partido y juego con Palmeiras, y no fui capaz de decirle a mis jugadores para Ecuador, muchachos, de la misma forma, presionando, adelantándonos, juntándonos con ese... Es un tema que le hablamos, pero eso no existe. Entonces, quiere decir, no, pero ahí no son los jugadores que se tiraron para atrás. Ahí alguien le dijo, muchachos, hoy, a ojo, el aire, tengamos cuidado. Entonces ya empezamos a jugar igual. No, pero en esto sí porque de Michelis no cambia la forma, ni la idea, ni la manera. Perdón, ni la manera la puede cambiar. Sí, la manera la cambió. La intención no la cambia nunca. Puede cambiar la forma, los futbolistas, pero la intención no la cambia. No, pero la intención te da la ADN de River o las características de la de River. Vamos a ir para adelante, te van a decir los jugadores. No, pero yo coincido con algo que dijo Nico, algo que dijo Nico muy importante. Van solo, van en patines para la postura que marcaste vos. Con una formación o con otra. Lo de la postura que marcaste vos, yo coincido. Para mí River nunca modifica su postura. River siempre sale a ganar el partido, a ser ofensivo y a ser protagonista. Lo que cambia es el estilo. No, no, entonces usted cambia la manera. El estilo de manera. Esquemática. Claro. No, no, la postura de intenciones no te va a esperar River. Exactamente. Yo creo que River siempre asume ese rol protagónico, es un equipo ofensivo, a veces más claro, más lúcido, a veces no. Eso, eso sí. Eso está claro. Después sí las maneras, las maneras coincido. Y a mí me parece, ayer dije lo del equipo lógico, después parece como que quedó porque se repitió en varios momentos. Lo lógico me refiero a darle al jugador su hábitat natural para que gane un poco de confianza. Tal cual. Para que se empiece a sentir un poco cómodo. Por ejemplo. Lo que dijimos de Solari, lo de Nacho Fernández. Ayer Nacho no se desgastó físicamente para atrás, jugó de tres cuartos para adelante. Echeverry, que jugó de la misma forma que jugó contra Central, pero Estás estuvo más acompañado, más rodeado. Por eso, esto me hizo acordar al segundo tiempo con Central. Claro. O al segundo tiempo con... Táchira. Con Táchira. Entonces esto es lo que me parece a mí. Creo que la gente, por eso te jugaba con esto. La gente de River se fue feliz como jugó. Pero por supuesto. La victoria de un equipo valioso como Nacional, sin duda. Para mí, y coincido con lo que dijo al principio del programa Nico, el resultado fue determinante también. Porque yo creo que hasta jugando como jugó ayer River, si no se le daba y si entraba alguna de las pelotas de Nacional... ¿Sabes por qué fue determinante? Pues jugó como jugó. No sé cómo... El huevo en la gallina. No, no, no. Porque hay... Si River juega separado, a tirarle... Si River juega separado con este Nacional, con cualquier equipo que te adivina, porque ¿sabes qué? Colibri estaba de win izquierdo de espalda. Solari no se te mueve el sector derecho y tomado. No es lo mismo Solari tomado que con espacio, ¿sí? Por más que juegue, que sea que River, digamos, tiene la misma política de va al ataque, va al ataque. Cuando yo predecirle que te ven cómo vas a jugar, para los defensores es mucho más fácil. Así el River confundió a los rivales. Sí, pero... Entonces, es importante el resultado. Por lo menos desde mi visión... Pero por la forma de jugar. Durante 20, 25 minutos, fue el único protagonista en cancha. Y después, otra vez le pasó a River de estar entre 40 y 45 minutos dividiendo pelotas y jugando de un partido normal. Sí, pero hay un rival de jerarquía. Claro, hay un rival de jerarquía. Pero ¿por qué llevo esto? Porque a mí me parece que... Hay un buen rival. Ayer no hablamos esto también. Cuando vos dejás una imagen, la de River, la del primer tiempo... La verdad, cortamos eso. Era espectacular lo que había hecho en los primeros minutos. Y la verdad que era notable. No, primeros minutos no, 20, 25. Bueno, por eso, 25 minutos. Pero después la gente se va acostumbrando a lo que ve. A lo que ve en el segundo tiempo. Ya el equipo no es el mismo. Si te empatan... Hubo dos chances de gol. Si te empatan, la historia en River es otra. Y no se quedan como jugó el externo. ¿Qué sabés? Porque esa pasó en River... Si te empatan... ¿Cómo es el chico nigeriano? Everett. Si te empata Everett, que le erra el derechazo y lo tira lejos, River iba a seguir jugando de la misma forma. Después vas viendo. No seas tan terminante que si te empatan ya River iba a hacer otra cosa. No, no, no. Yo pienso desde la visión. ¿La visión de quién? Sí, muy importante el resultado. ¿Pero de quién? ¿La visión de quién? Porque todas las semanas... El resultado siempre es importante. Y más si ganás un partido. Me parece... ¿De qué hablamos el otro día? ¿De cómo se llega a ese resultado? Sí, sí. Fenómeno. ¿Cómo te gustó? ¿Cómo llegó contra Táchira o cómo llegó contra Nacional o Central el segundo tiempo? Te pregunto. A mí contra Nacional. Si me preguntás a mí, obvio. Yo voy a querer siempre que los equipos jueguen bien para ganar. La victoria es aplaudida en todo concepto. Esto es por puntos. La fase de grupo... Claro. Ahí está. Si lo haces con la cola, mejor porque te clasificas. Ahí está. Pero lo mejor es jugar como jugó River ayer y no como jugó con Táchira el primer tiempo. Pero en todo caso, lo que vos decís. Para la sensación de la gente. Ahora, para la acción de cuerpo técnico y futbolistas, siempre en líneas generales, todos los equipos buscan la forma de ganar. En líneas generales, casi todos. Ahora, River. Por más que así hubiera empatado. Hoy de Michele, ¿qué hubiera dicho los futbolistas? La imagen que dejó ayer o la anterior fecha. Es la misma. Tenemos que ser... El resultado fue igual. Lo que para mí tiene que hablar hoy es cómo hace River para mantener, durante el tiempo de partido, el rendimiento de los primeros 30 minutos. No se puede ir a 90 minutos, Leo. Es imposible. Nadie dice 90 minutos. Ayer a River no encuentro que tiene 80 y después 90 minutos. La selección argentina... No le puede bajar la vara nacional. No le bajo la vara. Al contrario. Si no es por el offside que no cobra el asistente, que es un papelón. Papelón internacional. Pero ponete de acuerdo, porque si no estás criticando demasiado a River porque no mantuvo la regularidad y después me decís que Nacional es un muy buen equipo, que lo es. Entonces ponete de acuerdo. Es que lo es. Si es un muy buen equipo, entonces permítele a River que tenga, a veces que lamentar ataques rivales. Pero ustedes me están diciendo que si River ayer jugaba... No hay un equipo solo en cancha. Por eso. Si River jugaba como ayer y empataba para ustedes era lo mismo. No era lo mismo. No. Nunca es lo mismo. No es lo mismo, muchachos. ¿Por qué pones palabras en nosotros que nosotros no decimos? Nadie dijo que es lo mismo. Ayer se erró todo. Nunca es lo mismo. Ayer se erró el resultado y la manera. Es lo que yo creo. Hablar de nosotros. Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Con las presiones y el nerviosismo del final del partido, después del gol de Facundo Colidio en la última pelota, en el Estadio Monumental se generó un grito de 86.000 almas millonarias que demostró cuál es el deseo de todo River en este 2024. Contentos por el triunfo y por quedarse con la punta del grupo H con 6 puntos sobre 6 posibles desde las tribunas, bajo un pedido más que claro para todos los jugadores y el cuerpo técnico. Este año tenés que ganar la Copa. Siendo uno de los temas que más levanta el Monumental, el clásico Vamos los Millonarios sonó como un estruendo cuando el árbitro pitó el final del partido y el hincha demostró que esta temporada sueña con quedarse con la quinta Copa Libertadores. Ante esto, y contento por el triunfo de su equipo en el Monumental que estuvo a la altura, nuestro DT le agradeció al hincha por su apoyo y dijo lo siguiente Le agradezco a la gente porque hoy no había ni siquiera colectivos y llenaron el estadio e hicieron el esfuerzo para venir. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del Millonario.